Queda poco tiempo para redactar esta nota y dejar por escrito todo lo que no me hace sentido A ver si le atino Son tantas las frases que llegan de momento y me abrumo en silencio Por eso he decidido tomar un respiro A ver si le atino Y digo Es la última vez que te dejaré entrar Te robas cada metro de distancia y te acercas sin preguntar Es la última vez que te arranco de mí Me dejas aplastada, me desarmas, me ahogas en ti Pensabas que era eterno disfrutar el momento y después del encuentro repetías el cuento Si te veo no me acuerdo Aunque no lo creas Ya entendí tu propuesta y creo que he decidido cambiar la versión No soy buena en casos de persecución Es la última vez que te dejaré entrar Te robas cada metro de distancia y te acercas sin preguntar Es la última vez que te arranco de mí Me dejas aplastada, me desarmas, me ahogas en ti No me va a molestar si por fin desapareces Prefiero olvidarte mil veces Si te vuelvo a extrañar por equivocación Serán excusas tontas para otra simple canción Y digo Es la última vez que te dejaré entrar Te robas cada metro de distancia y te acercas sin preguntar Es la última vez que te arranco de mí Me dejas aplastada, me desarmas, me ahogas en ti De niña tuve Un viejo sueño, una ilusión Almas y nubes Giraban por mi habitación Y me dejé llevar Y supe que más que cielo hay luz Para echar a volar Tan solo faltas tú Aves de luna Aves de luna tal vez Se escondan en mi corazón En un mundo de cristal Hay que caer antes de volar Aves de luna tal vez Se escondan en mi corazón En un mundo de cristal Hay que caer antes de volar De niña anduve Caminos de desilusión Y me entretuve Tratando de encontrar a Dios Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y supe que más que cielo hay luz Para echar a volar Tan solo faltas tú Aves de luna tal vez Se escondan en mi corazón En un mundo En vano fue Cerrar los ojos Y no saber Dónde mirar En vano fue Quedarnos solos Frente a la colina De los tontos Viendo pasar el mundo En silencio Mirando como caen las hojas Tratando de encontrar a Dios Lo que hoy es luz Mañana es sombra Lo que fue lluvia Será sol En vano fue Soltar las riendas Y no saber Cómo parar En vano fue Vivir en vano Frente a la colina De los tontos Viendo pasar el mundo En silencio Mirando como caen las hojas Tratando de encontrar a Dios Lo que hoy es luz Mañana es sombra Lo que fue lluvia Será sol Nadie le importó Cuál fue el momento exacto En que perdimos la razón A nadie le importó Cuánto sacrificamos Dejando todo por amor A nadie le importó A nadie le importó Y menos a tu orgullo Matar de golpe la ilusión A nadie le importó Todo lo que soñamos Y pensamos Y pensamos Yo Puedo encontrar Otra realidad Lejos de aquí Y hoy sin ti Vuelvo a sentir La felicidad El tiempo pasará Borrando tu recuerdo Sanando en mí Este dolor Mi vida cambiará Eso tenlo por hecho No hay mal que acabe No hay mal que acabe A un corazón Si alguna vez te amé Te juro que es pasado No queda odio ni rencor Que llegue a ti el amor Si puedes descifrarlo Yo Puedo encontrar Otra realidad Lejos de aquí Y hoy sin ti Vuelvo a sentir La felicidad Yo Puedo encontrar Otra realidad Lejos de aquí Y hoy sin ti Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir La felicidad Nada queda Nada me sirve de ti Llévate el silencio Bien lejos de aquí Hoy descubriré Una nueva razón Por la cual Seguiré Mi camino sin ti Yo Puedo encontrar Otra realidad Otra realidad Lejos de aquí Y hoy sin ti Vuelvo a sentir La felicidad Vuelvo a sentir Y la felicidad Tocado por mi amor Soy tu reina Tu regreso Siempre buscándote Al amanecer Con mis besos Canta 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 Y la felicidad Me encantó Como sirena Blancas, guirnaldas, rosas de olor Un cielo color turquesa Y la mañana frente a mi balcón Pasajera Pasajera Ya estoy a bordo En tu tierra Mi fe se amarra Floto en tu espalda Me salvas Orún el sol Y rojo La ceiba Orún el sol Y rojo Lo que más me afecta Es tu ausencia Cuando no estás El tiempo Se desconecta Los días pasan lento Mira que intento Deshacerme de esta soledad Pero no puedo Aquí estoy Sentada como de costumbre Delirando entre segundos Que me aturden Cazando luces Que me alumbren El camino Hacia tu destino Chicos Estoy perdida No sé cómo llegar Tengo poca paciencia Pa' esperar Enterrar en este laberinto Virtual Donde nada Acontece Si no estás El día fue fatal Y acá es la noche Sigo entre malos Pensamientos Y reproche ¿En qué andará? No creo en nada Me fui de roca Y ya no hay paso atrás Pa' no pensar en cosas malas Dime cómo hago Pa' aguantar, respirar y rezar Dime cómo hago Estoy soplando el tiempo Pa' verte llegar Dime cómo hago Amarrarte y no soltarte Dime cómo hago ¿Qué estarás haciendo Mientras te pienso? No soy fácil de engañar No soy fácil de engañar No soy fácil de engañar No soy fácil de engañar